Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos, en TVX, en Facebook y en YouTube. Y en general a todo nuestro querido y adolorido pueblo, El Salvador, mi pueblo. La campaña de ARENA, el diario de hoy y sus aliados similares y conectos en la reciente votación, fue al inicio de una campaña sucia. Después cambió. Dejó de ser sucia, pero se volvió peor. Lo sucio indica que hay algo limpio al que ensucia, pero algo totalmente arruinado no tiene nada que ensuciar, porque todo está putrefacto. Alguien me puede decir que solo atacaron a dos alcaldías y a dos alcaldes. Eso es numéricamente cierto, pero lamentablemente para ARENA el mayor porcentaje de gastos publicitarios fue para derrotar a Nayib y para ganar dos alcaldías que eran puntos de honor para ellos. Nuevo Cuscatlán y San Salvador, en los cuales gastaron más de la mitad de su propaganda en eso. Y usaron todos los mecanismos publicitarios y propagandísticos en ello. Y perdieron. Fue un total fracaso. Se concentraron en San Salvador y Nuevo Cuscatlán. Se descuidaron de resto y perdieron ambos. El diario de hoy y el más también, contra Nayib y su trabajo encomiable en Nuevo Cuscatlán, tergiversaron los hechos. Señalaron mentiras. Y lo que es peor, usaron la técnica hitleriana de hacer lo malo bueno y lo bueno malo. Presionaron a los otros medios. Los financistas dieron dinero a montones. Los plumíferos, plumas vendidas, escribieron a mansalva. Y hasta fomentaron la participación de ciertas plumas fanáticas. Que escriben solo de vez en cuando, pero que se lucen por su estrechez mental. Para que escribieran tonterías, pretendiendo hacer análisis filosóficos y políticos que desconocen. Hasta criticar al Sagrado Corán como expertos conocedores del tema. Cuando sus conocimientos sobre ellos son prácticamente nulos. Y si acaso conocen algo, es muy poco. Y lo que conocen está tergiversado. La prensa gráfica se portó un poco mejor. Aunque al final sucumbió a las presiones. También dejó escribir a un plumífero a sueldo que, diferente a Luerz, se vende barato. La competencia electoral por San Salvador agarró niveles presidenciables. Todo por perjudicar a Nayib. Incluso los anuncios saturados del candidato de Harina para el Nuevo Cuscatlán. Que solo se dedicó a atacar al trabajo de Nayib y su consejo municipal. Nunca propuso nada. Por eso salió tan mal. Hasta la alcaldesa electa, Michelle Sol, triunfante de Nuevo Cuscatlán por el FMLN, se le pretendió involucrar, publicando una demanda pasada, falsa, de la cual ella salió completamente libre sin cargo alguno. El temor salió a relucir aumentado. No solo por el FMLN, su enemigo histórico, sino además porque Nayib busqué el electo alcalde de San Salvador y Michelle Sol, del Nuevo Cuscatlán, tiene una nueva forma de hacer política, de trabajar por el pueblo, con eficacia y capacidad, con cero corrupción, sin cobrar salario, ni viáticos, ni prestaciones, dedicando su trabajo con honradez, capacidad, honestidad y diligencia. Parece que los corruptos y corruptores de siempre, de siempre, se coligaron y se reunieron esas personas que han tomado el país como su negocio particular, porque están temblando por eso. Ven en ello un mal ejemplo para la forma anterior de hacer política y eso es contagioso. Pero ya es demasiado tarde. El cambio viene. Lo anterior se confirma con el apoyo mayoritario de los jóvenes. La juventud es sincera y mucho más sana que las generaciones de mayores. Brían por su impulso, su decencia y su idealismo. Incluso salieron instituciones diversas atacando a Nayib. Personas aisladas, incluyendo profesores y hasta decanos, usaron su influencia en algunas universidades privadas, algunas iglesias y cierto movimiento político, religioso, autoexcluyente, católico. Aunque la mayoría de universidades e iglesias se mantuvieron al margen o apoyaron. Se incluyeron en el ataque a asociaciones de la cúpula empresarial, blogueros y tuiteros con nombres y apellidos fuera de los troles anónimos y páginas en internet que abusaron más de lo normal. Gastaron su tiempo y dinero y quedaron en entredicho. Y lo peor de todo, perdieron. Lástima. A Nayib se le escarbó todo. Y no encontraron nada malo porque no existe. Tuvieron que inventárselo. Nayib es un intelectual con alto coeficiente intelectual, magnífico empresario, brillante político, con un corazón humanitario dispuesto a ayudar a los demás. No son solo palabras pillas. Ya lo hizo un nuevo Cuscatlán y lo hará también en San Salvador aunque se opongan a su gestión. Cuando Satanás y sus huestes cierran puertas, Dios se encarga de abrir puertas más anchas e incluso ventanas. Las obras hechas por Nayib en el nuevo Cuscatlán y las que continuarán Michele en la ciudad del futuro y las que harán a Nayib en San Salvador serán evidentes. No podrán tapar el sol con un dedo. Mejor intégrense positivamente al movimiento del cambio. Si se oponen, quedarán en evidencia y más desprestigiados. Como no encontraron nada, empezaron a atacar a Nayib por su origen, fomentando el sentimiento antipalestino que la derecha cupular utilizó en el pasado. Hablaron de la oligarquía palestina como que existiera. Existe burguesía, pero no oligarquía, porque la oligarquía no solo es capital, sino también el deseo de tener y tener el poder. Hablaron del capital árabe oligárquico, de la unión inexistente entre el expresidente Saka, la familia Bukele y los Alume. Se notaba que era escrito por los dirigentes de ARENA, porque se ponían en evidencia. No mencionaron para nada familias de origen palestino sumamente ricas, pero que estaban con ellos, incluso financiando la campaña de ARENA y, sobre todo, que su candidato Edwin Zamora David era palestino. No lo sabían. Cuando Cristiane dio la orden que todo lo que oliera palestino, palabras textuales, fuera expulsado de los puestos directivos de ARENA, Edwin se les coló porque dijo que era de origen español. Pero es 100% palestino. Sus apellidos paternos son Samur Babich, típicamente palestinos. Su madre también es palestina. Él es 100% palestino. Nayib es 50%. Yo soy Bukele Catán, pero su madre, una magnífica mujer y madre ejemplar, es Ortez Moreno. De todas maneras, es una estupidez criticar las razas. Todos somos salvadoreños. De diferentes estraciones raciales, lo importante es nacer en El Salvador, amarlo, luchar por él y hacer que nuestro país tenga un mejor futuro y que a la par de su desarrollo económico que tanto ponderan, existe un desarrollo social. O sea, que el progreso sea para todos. No solamente para algunos. Si no, no tiene gracia de progreso. El Salvador es de todos. No es solo la finca de algunos, y no me cansaré de repetirlo, pero el racismo se encuentra afincado en la mente de muchos areneros de la cúpula y fomentado por sus protegidos a quienes les ordenan y a ciertos sectores del pueblo. Todavía confundido, dominado y con genética doblegada. Bueno, 500 años de explotación dejan su huella. En eso, el FMLN supera con creces a arena y no discrimina a nadie. Al no poderlo atacar como palestino, porque también atacaban a su candidato, la campaña se desvió para atacar al Islam en El Salvador, pero diciendo mentiras y mezclando la información, tergiversando y confundiendo. No dudamos que hay perversidad en ellos, pero a la confusión de los términos y la estupidez de las mentiras, nos imaginamos que los hechores de esa información negativa y diversa no son conocidos por ser inteligentes. Yo soy salvadoreño por nacimiento, de origen árabe palestino. Amo la tierra de mis ancestros, pero el país que amo idolatro es mi patria, El Salvador, y es el único país por el cual puedo ofrendar mi vida. Yo soy tercera generación. Mis abuelos eran palestinos, mi padre ya eran salvadoreños, vinieron niños, mi madre originaria de Belén, Palestina, a los cuatro años, y mi padre a los diez años de Jerusalén. Aquí crecieron, amaron a El Salvador y aquí murieron. Quiero aclarar, por conocimiento histórico de todos los salvadoreños, que todos en este país alguna vez fuimos extranjeros. Los criollos puros provienen de Europa y tienen la sangre de los conquistadores en sus venas. Y hasta los pueblos originarios, náhuatl, pipiles, mayas y lencas, provienen de México, y estos a su vez de China y Mongolia. Tu origen racial no descarta tu salvadoreñidad, sino tu comportamiento. Salvadoreños somos todos. Buenos o malos, eso sí, depende de nosotros. Yo no dudo de mi amor por El Salvador, pero sí dudo del amor que le dicen tener los que nos atacan, que fueron los primeros en salir corriendo durante la guerra. Nosotros nos quedamos acá, porque la patria no se abandona en sus momentos difíciles. Si solo permanecemos para hacer dinero, no diferenciamos para nada de una transnacional extranjera. Mi madre era de Belén, la ciudad santa donde nació Jesús, y mi padre de Jerusalén, a unas cuadras de la casa donde nació la Virgen María. Cristianos ambos nos enseñaron a tener amplitud mental, a querer a nuestros semejantes, a no ser prepotentes, a no creernos superiores, pero tampoco sentirnos inferiores, a no discriminar a nadie por motivo de condición social, género, raza, religión, ideología política. ¿Les parece raro eso? Ser pacífico, poner la otra mejilla tan solo una vez, pero no dejarnos cuando el agresor continúa agrediéndonos a estudiar, trabajar y a ser exitosos en esta vida sin descuidarnos de la otra, a no obligar a nadie a seguir una religión o una profesión. Yo he dejado a todos mis hijos e hijas escoger su fe y su camino, a no revolver los negocios para esta vida con las actividades para la otra. Las actividades humanísticas y sociales, la religión y la política, caóticas de bien, son para la otra, servir y no servirse. Desde siempre, celebramos la Navidad e iluminamos el árbol, la cena navideña, la reunión de la familia, el intercambio de regalos y la reventazón de cohetes. Yo la sigo celebrando. Mis hijos e hijas también, todos. La Navidad es también fiesta nacional en 25 países musulmanes. En Navidad yo también medito. En el nacimiento vicinal de Jesús, Jesús, que nació inmaculado y una virgen también inmaculada y que fue concebido por obra y gracia directa de Dios a través del Espíritu Santo. Reflexiono así sobre el milagro de la encarnación, cuando el verbo de Dios hizo carne y habitué entre nosotros. Creo en el Evangelio de Cristo, que es palabra de Dios. Y también espero la segunda venida física de Jesucristo a la tierra, donde Él impondrá orden, conocerá lo que hay en nuestras almas. No lo vamos a poder engañar. Ni yo, ni ustedes. Y aclararán nuestras diferencias. También medito sobre el serbón de la montaña y lo hago seguido. Y lo practico. Donde Jesús nos ordena dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, enseñar al que no sabe. Y lo practico y lo practican mis hijos. Yo en esta campaña más sucia todavía medito en quienes nos ataquen y mencionan el nombre de Dios. Y se sienten defensores de Cristo, pero ni dan su palabra. Para ellos, practicar el sermón de la montaña es comunismo, o al menos, populismo o despilfarro. Pues señores, eso se hizo en un nuevo Cuscatlán. Por eso odian a Nayib. Cuando Cristo regrese y vea el corazón mentiroso, en la Biblia está lo que les dirá. Yo no lo quiero repetir ahora. Solo le pido que cambien, que dejen de engañar a su pueblo, que le ayuden, que no discriminen el salvador de todos. Y el desarrollo tiene que ser para todos. Yo les trasladé a mis hijos este comportamiento. Todos siguen el camino recto. No toman licor ni usan sustancias prohibidas. Yo tampoco. Por eso la campaña original contra Nayib sobre la discoteca da risa. Y para evitar malediciencias, Nayib la vendió. No quebró, la vendió a su precio. Yo veo a los que critican, a sus hijos y a los que financian y controlan todas otras bambalinas. Deberían aprender de nosotros. Conozco sus vidas. Pero nunca hablaré de ello. Son asuntos puramente personales y por ello nunca les tiraré piedras al techo personal de quienes nos atacan, aunque tengan el techo de vidrio. ¿Cómo así lo tienen? Yo fundé la primera mezquita islámica en junio de 1992 en El Salvador. Y nunca hemos hecho proselitismo alguno. Nunca le hemos pedido a nadie que se convierta, ni a nuestros trabajadores, ni a la gente que depende de nosotros, como muchos están acostumbrados a hacer para pedir el voto por un partido determinado y hasta amenazar con despedirlos. Nosotros solo informamos. A cada quien le corresponde decidir que el que se encuentre contento en su fe le sugerimos que se quede en ella. Nunca he pedido un solo centavo. No pedimos el diezmo. Lo damos. Ni recibimos ayuda internacional. Hemos dado ayuda por varios millones de dólares sin hacer bulla ni propaganda porque la recompensa viene del más allá. Si hacemos propaganda para esta vida, disminuimos la recompensa en la otra. No tenemos dependencia religiosa con el extranjero. Por eso no aceptamos ayuda internacional para ello porque la ayuda muchas veces viene condicionada. Estamos en Religiones por la Paz Capítulo de El Salvador desde hace nueve años donde diferentes iglesias, tendencias y denominaciones estamos unidos en la diversidad. Católicos, otros cristianos de diferentes denominaciones, judíos y musulmanes, estamos juntos, pero también bajají, budistas y hasta la cosmovisión indígena que fue enormemente pisoteada y hoy injustamente menospreciada. Nos reunimos con amor en nuestras vidas y tolerancia en nuestras diferencias en diferentes comisiones de trabajo y en la Asamblea General cada mes. La reunión número 114 fue en el Centro Islámico, la 115 será en la comunidad judía, la primera fue hace nueve años en la Iglesia Cristiana Espiscopal Anglicana. Eso contrasta con los ataques contra el Islam, en contra mí y contra Nayib, por políticos que usan máscara de cristianos y que creen que ayudar a los pobres es incorrecto. Pido a Dios que los perdone e ilumine. Esto me comprueba que los fanáticos de todas las religiones que usan el nombre de Dios son los que menos creen en Él y están más alejados de la religión que dicen representar. Los conquistadores en América mataron, esclavizaron y les robaron sus tierras a los pueblos originarios en nombre de Dios. Pero no era la Iglesia ni los verdaderos creyentes. Incluso por muchos años no se permitía la conversión de los indios porque eran considerados animales. Así no podían recibir sacramentos ni tener tierras. Así fue fácil robárselas. Fue un padre dominico, católico, fray Bartolomé de las Casas, luego obispo de Chiapas, en su libro Brevísima relación de la destrucción de las Indias, el que detalló las masacres espeluznantes contra los pueblos indígenas. Así después de ese libro se suavizó la conquista a pesar del enojo de los conquistadores y fue un papa el que decretó en 1537 que los indígenas tenían alma. Si no fuera por la Iglesia todos hubieran sido masacrados como lo fueron todos los indios en el Caribe en el inicio de la feroz conquista. Igual pasa con los movimientos fanáticos del Medio Oriente mal llamados musulmanes. La mayoría de las víctimas son los musulmanes creyentes y pacíficos. Los movimientos fanáticos no lo son. Son terroristas y la mayoría mercenarios. Lo que ha logrado Al-Qaeda e ISIS el Estado Islámico hasta ahora es destruir países musulmanes. Matar musulmanes. El 99.9 de sus víctimas son musulmanas. Traer el caos a tierras musulmanas. Aumentar los problemas de los países porbandeados por la Comisión donde está ahora ISIS fuerte y no sé por qué lo dejan subsistir. Siria, Irak y Libia. Traer el caos a tierras musulmanas en general. Desprestigiar al Islam y entregar el petróleo. Y también permitir que fanáticos políticos de derecha en El Salvador se aprovechen para medrar en la política atacando nuestro movimiento islámico salvadoreño pacífico y humanitario. El libro El ABC del Islam que la campaña arenera pretendió desprestigiar y que tiene los principios generales del Islam puede obtenerse gratis hablando al teléfono 2535 4800. No es para convertir es para conocer. Por otro lado no tenemos ninguna relación con el Irán ni con los musulmanes chiyitas en El Salvador. Ellos son totalmente independientes de nosotros e incluso por decisión de ellos nos critican. Finalmente el mensaje supuestamente cristiano se nota que es político ocupando el mismo petate del muerto al final de la campaña antiislámica. Hicieron un llamado no votes por Nayib del FMLN afectará las remesas y visas a Estados Unidos. El mismo que han ocupado en todas las campañas no dejan de ser perversos pero al mismo tiempo son tontos y carentes de originalidad. Finalmente un agradecimiento a todos los que votaron por Nayib un saludo a los que votaron en contra y el perdón de Dios para los perversos que mintieron y calumniaron con malignidad. Les recordamos a ellos que Satanás es el maligno y mentiroso y les pido que sean cristianos de verdad no sepultura planqueada. Muchas gracias.